¡Titanes en el ring! ¡En el vale todo! Con la destacada participación de los más famosos catchers de zona internacional que participan en este fabuloso vale todo con el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor Martín Caralaciano Eso fue parte del show de los Titanes en el ring creado por el gran Martín Caralaciano armenio y español de ascendencia y nacido en Buenos Aires, Argentina el 30 de abril de 1922 Martín, autoproclamado campeón del mundo del cash, actor y titán de titanes en el ring tuvo una niñez triste y muy humilde trabajando como los trabotas y mendigo al transcurrir los años supo que su vocación era la lucha libre convirtiéndose esta en su modo de ganarse la vida no fue hasta el 3 de marzo de 1962 cuando se transmitió por primera vez en el canal 9 de la Argentina y se convirtió en hito de la historia televisiva nacional los titanes en el ring Martín se convirtió en un ídolo infantil una especie de abuelo bueno y fortachón se presentaron en clubes y estadios filmaron dos películas para cine y el espectáculo tuvo una vigencia de 30 años con solo algunas interrupciones uno de los propósitos del programa era brindar a la juventud mensajes para la unión familiar se priorizaba en la lucha del bien en contra del mal se definía como un deporte y show con personajes como por ejemplo la momia el caballero rojo pepino el payaso yolanka don quijote el vikingo mercenario joe hippie jimmy entre otros en 1972 durante el boom del catch cuando dos mil personas punaban por presenciar las peleas en canal 13 la revista panorama definía a los titanes en el ring como el mejor programa de la televisión por su frescura su vitalidad y su invención que rosa a nivel primitivo pero auténtico tras bastidores y en las reuniones de práctica de los titanes se buscaba la veracidad de cada personaje Martín delineaba y pulía en cada reunión constructiva aspectos relacionados con el espectáculo todas las reuniones estaban caracterizadas por una gran disciplina era una gran virtud de Karadaquian Jorge Bocashi uno de los artífices de los titanes trabajó como presentador de cada lucha durante 14 años con nostalgia recuerda Martín era un gran profesional y una persona muy sensible que tenía un amor especial por los chicos y por su familia se quedaba siempre filmando autógrafos lo hacía porque lo sentía de verdad también sostiene Martín estaba preocupado hasta que el espectáculo terminaba en su etapa final titanes perdió a su creador al hombre sublime el afecto de Karadaquian por los dulces lo llevó a sufrir una enfermedad que fue terminal para él la diabetes como consecuencia sufrió tiempo antes de fallecer la amputación de una de sus piernas un día entró al estudio de canal 11 y quebró la voz del relator de las peleas Rodolfo Dizarli y la del locutor Bocashi y la de todos los seguidores fieles a titanes en el ring tiró el bastón y besó la lona en el ring con gran emoción exclamó gracias a Dios estoy bien porque estoy con ustedes estoy vivo gracias a Dios era la caída del ídolo di un ejemplo se quebró una rama pero el árbol sigue de pie tiró el bastón porque teniendo a titanes en el ring no necesito ningún apoyo entonces amigos de campeón a campeones reciba un apretón de manos de Martín Karalaquian Martín murió el 27 de agosto de 1991 descampse en paz este es un tributo especial a ese gran ídolo de juventud y sus titanes no necesito no necesito Gracias por ver el video.